¡Hey! ¿Qué pedo, perros? Y bienvenidos a Prominence, capítulo 3. Bien, bien. Watcha, 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 watcha. Mira, 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 mira. También perro esta espada, güey. Y lo que vamos a hacer hoy es encontrar, específicamente, vamos a irnos directo a encontrar un lugar para establecernos, porque la verdad ya nos estamos quedando, pues, cortos de espacio de inventario. A lo que sí nos vendría a ayudar es unas mochilas. ¿Tres cuero? Creo que puedo craftear las mochilas. Ah, sí se pueden craftear, creo, ¿eh? Pero creo que necesitas hilo y no sé qué más desmadre. Hay una mochila, güey, la más sencillita. Sí, de hecho, se craftea con cuatro de cuero, un lingote de oro, seis de vidrio, dos lingotes de hierro, tres de lana. Uy, perro, no tengo nada. Bueno, tengo uno de oro, tengo cinco de cuero y tengo hilo. Yo tengo dos de hierro, uno de oro y ya. ¿Podemos craftear una, por lo menos? Pues igual, mira, si te parece, buscamos el lugar donde vivir y de ahí vamos viendo qué pedo, ¿va? Sí, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Oye, sí nos va a costar poquito. Sí, pero la verdad costa mucho hacerlas, ¿eh? Pues va a ser la estándar, güey, porque la de los mods creo que no se pueden conseguir a menos que la dropeen. Pues no sé si quieres vivir aquí o sí. No, sí se puede craftear, por ejemplo, la de Esmeralda. Bueno, no, no es cierto, te miento. A la de los mobs, mobs. La de la abeja se puede craftear, la del lobo también. Oye, no te daño cuando hago esto. ¿Intentas otra vez? No, pero está como la sabana y la verdad a mí no me gusta para nada la sabana. Más para adelante veo humo, no sé qué sea. Ah, mira, que hay también. Ah, mira, mira. Aguanta. Ah, cofre. Ah, pues sí, sí hay. Una espada de oro gastada. A ver, agárrala tú. Tiene maldición. Maldición de desaparición. Me encanta esta espada, güey. Ay, güey, me caí. Pues no veo mucho de momento, eh. De aquel lado estoy mirando el desierto. Ah, es una aldea. Y hay aldeanos. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Oye, hay bambú y es lo que necesito. Oh, no, es otra... Otra de esas, ¿cómo se llama? Sí. ¿Está bien? Vende cosas buenas. Nah, vende pollo. Estos son cocineros. Oye, no, este de acá te cambia... Trigo y cebollitas por esmeraldas. Pegué. Tiene una cama amarilla. Ah, no destruyes este lugar. Vamos a quedarnos aquí, yo creo. O sea, ¿ya para siempre? Nah, aquí vamos a estar un buen rato, yo creo. Ah, aguanta. Me salieron mapas de ruinas del desierto, eh. O sea, es para ir a buscar tesoros, más que nada. Sí. Pero de hecho, yo sí me voy a agarrar, güey, porque... Creo que sí van a estar buenos, eh. Hay que encontrar allá un lugar por aquí cerca, güey. O lejos, no sé. Allá hay otra cabaña, creo. Hay un campamento. Ah, no, son Maliger, güey. Ah, Villager, ¿no? Pero de los malos. Pues sí, Maliger. Maliger. A la bestia, güey. Los super bambús gigantes. Pues no me deja quitarlo, tú. Pues sigue le dando. Ah, ok, es hasta el 10. Dicen que dan... Oh, dice total store 200 EU. Bueno, vámonos yendo. No, yo necesito realmente el bambú este chiquito. Para cuando hago esta madre lo de la casa, güey. Rodeo con bambú porque se mira bonito. No más, si tienes un flotador de ajolote, mamón. Ah, coronado enverguesa, güey. Qué pedo, se mira bien cura. Güey, de este lado hay enemigos a lo desgraciado. No los veo. ¡Oh, yo los vi, corre! Me siguió. Me siguieron, vámonos. ¡A la madre, qué es eso! ¡Qué, ala! ¿Qué pasó? Yo vivía aquí. Sí, yo también. Vamos a revisarlo. Ay, va a haber enemigos. Va a ser una dañon, yo creo. Pero el problema es que no tenemos nada de resistencia. No tenemos armaduras, no tenemos nada. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eh, perro! ¿Me quieres matar o qué? ¡Di la vuelta! Hay una caja muy... ¡Ay, no mames! Hay un de cofres acá, güey, eh. A ver. ¡A la madre! Hay un para pociones. Ah, pero no tenemos verrugas. Neta, ocupamos un lugar, güey. Ya no sé dónde aventar tanta cosa. ¡No mames, güey! ¡Qué rapiña! Ok. Güey, esta madre tiene... Por... Ah, ok. Mira, ya, 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 ya. Vente para acá, güey. Acabo de conseguir mineral de cobre... ...una concha y huevos. Ah, ahí abajo, güey. Hay hoyo, eh. Sí, pero no hay nada. Es la de piedra, pena. No había agarrado una roca en todas las partidas. Ok, entonces aquí voy a quitar esto, güey, eh. Para poner cofres y desmadre en medio, ¿va? ¡Ah, chinga! ¿Qué pasó? Eh, tranquilo, Juan, tu escabilla. Oye, los palos son bloques. ¿Los palos son bloques, ah, cabrón? Los puedes poner como si fueran bloques. Veme diciendo qué se necesita y te digo lo que yo tengo. A ver, espérate. Para empezar vidrio. Tenemos playa. Tengo cuero. Tengo dos de oro para dos mochilas. Y pues una cama, lana. Tres de lana. Tres de lana. Tengo eso también. Y un cofre. Ok, entonces, deja, voy dejando. Si quieres, ven acá, deja el desmadre, güey. Ya, ya lo puse acá en un cuarto. Ah, ok. Yo acá voy a tener lo mío, entonces. Ok, repíteme de nuevo lo que se necesita. Ok. Deja, voy por poquita arena, eh. ¿Cuántos de arena ocupas específicamente? Se necesitan. Son tres, seis, doce. ¿Vas a ocupar por cuatro? No, ya tengo todo. Ya tengo todos los hierros. Ah, ok, mira, ven. Ah, shit, son más. Los alces te dan el cuero, güey. Son seis, doce, veinticuatro de vidrio. Güey, acabo de encontrar una super aldea de villaggers. Buenos o malos. Buenos, buenos, con golems y protectores. Aguanta, aquí hay pescados, pescados y esmeraldas. Ay, ocupo viaj... Regresarme por las cosas, güey. Déjate, digo, si costea, güey. Pero la neta no, son como de pueblo pesquero. Teníamos lava por aquí cerca, ¿no? Sí, a un lado, creo. Y ya tengo los cueros que necesitamos, eh. Ay, güey, me drogueo, no sé qué. Ah, ya miré la aldea que decías. Simón, cállate. Acabo de conseguir unos papos nuevos. Oh, mira, esto complementa mi espada. Guacha. Dios, si está suave la aldea, eh. Guacha, 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 cómo complementa mi espada. Mira. ¿Te hace daño a la caída? No, güey, porque tengo paraguas. Explora machín, güey, porque hay un chingo de cofres, pero no todos son buenos, güey. Tienen caca. Ah, una montura. Y ya me hace falta mi corcel. Oye, está muy grande esta aldea. Oye, tiene temporadas este modpack. O sea, invierno, primavera y esas cosas. Un sombrero. Ah, ¿también te salió? A la madre, a mí me está saliendo panecito de agrapa. ¿Cómo es? Somos los españoles, señores. Venimos en paz. Traemos espejitos para cambiárselos por ese oro insignificante. Más arriba hay cosas que casi los cofres traen puros brotes. No manches, güey. Acá atrás hay un templo de cerezo. Eh, güey, esta madre tiene cosas bien perras, eh. Ah, a ver, tienes que venir, eh. Qué buena arma se ve esta, eh. No mames, güey. No me canso de lutear aquí. Otro día, güey. Ya me dené de mierda el inventario, güey. Ah, ok, aquí dice. Disminuye los precios de intercambios con aldeanos. Y este aplica un nivel extra de suerte del mar al pescar. Aplica un nivel extra de atracción al pescar. Ah, está bien. Oye, yo estoy... ¿Dónde checo lo de las habilidades, güey? ¿Qué voy aprendiendo? No, esos son de unos sombreros que encontré. No, pero yo digo de unas habilidades, güey, que estoy agarrando. Ah, ni yo sé. Ahorita lo voy a revisar también. Vamos a despedirlo aquí con esta pinche espadota. Esta madre que encontré que se ve muy épica. Voy, voy, voy. Juntas, juntas. Mira cómo es el efecto de esta madre. Ok, vamos a sacárselo de aquí. Servidor del Discord en la descripción. X y Vox en la descripción. Ah, la madre me dice invisible. Ahí está. Bye, bye. Música Gracias por ver el video.